Hola a todos, aquí Ryuko, estamos en Wakfu. Hoy os voy a presentar una guía para novatos, para inicio, en Avstrup. Va a ser básicamente las misiones de Avstrup. La misión de tutorial la va a hacer Hangla. Y nada, vamos allá. He escogido un Sadida. Un Sadida que lo voy a hacer seguramente de agua-tierra. Y bueno, vamos a... Bueno, tenemos que salir de la casa, empezamos allá arriba. A ver si no se buguea esta mierda, porque... Nada, salimos, hablamos con el viejo. Y... Casi subimos un nivel. Se buguea un poco aquí al principio, es normal. Hay mucha gente aquí siempre. Y bueno, pues se pilla un poco y eso. Hay que matar al maniquí este. Súper fácil. Voy a usar las habilidades, ya que las tengo y todo eso. Voy a usar agua nada más. Básicamente el Sadida lo que puede hacer es poner semillas. Y luego... Darles con una habilidad para que se transformen en cierta muñeca. Usan muñecas los Sadidas. No voy a hacer una guía. Básicamente os voy a mostrar las misiones de... De esto de... De Avstrup para los principiantes, novatos y eso. Que a lo mejor andan un poco perdidos. La misión... El video del tutorial que lo va a hacer Hangla... Básicamente va a explicar las nociones del juego. Por eso se lo dejo a ella. Y yo hago pues la de Avstrup. Aquí subimos... Un par de niveles de golpe. Y aquí tenemos que subir las cositas. Yo como ya sé qué subirme y tal. Porque ya probé este personaje con otra cuenta y tal. Pues sé lo que me voy a subir y qué voy a usar. A ver qué hará. Tengo que verlo un momentito, ¿vale? Vale, esto no. Hay que subir la muñeca, básicamente. Así cuesta menos. Y no perdemos un turno en esto. Me aclaro ahora con este y subimos a otro nivel. Nos dice que tenemos que ir... A matar unas ratas. Que ahora iremos. Voy a hacerme lo de las habilidades aquí. Ponerme las que voy a usar. Que las tengo que usar todas para desbloquear y eso. Pero bueno, no pasa nada. Porque... Como os explicará seguramente Hangla en el otro vídeo. Tenéis que usar habilidades para desbloquear las otras. Hasta... Hasta un poco más, básicamente. No hay que esperar mucho más, tampoco. Y nada, vamos allá. Esta guía va a ser... Esta guía o primer principio, así... No sé cómo llamarlo realmente. Una mini guía. Hasta que seáis nivel 15 y... Consigáis alinearos en una nación. Porque al nivel 15... Os alineáis con una nación. Y vais a ella para seguir la historia, entre comillas. Y nada, vamos para allá. Hay que venir por aquí, como veis. Os voy a mostrar el mapa. Salimos de por aquí, más o menos. Desde el Fénix, más o menos. Y nada, seguís en línea recta... Hasta salir aquí afuera. Y aquí arriba está... Está esto. El sótano este. Si tenéis que matar a estas ratas. Básicamente, no es mucho más. O sea, es algo fácil. Realmente. Realmente es muy fácil. Y tampoco se tarda mucho. Pero si el vídeo se alarga... Pues básicamente... Lo que voy a hacer va a ser... Dividir el vídeo en dos. Lo corto y ya está. Y lo subo en dos partes. Porque si se hace muy largo, pues... No voy a estar... Todo este tiempo... Me voy a subir un vídeo muy largo. ¿Sabes? Nada, uso las habilidades un poco así de relleno. Para subir las de nivel y de bloquear. Cogemos los P.A.s, por ejemplo. Y hacemos así. Las ratas son muy fáciles. O sea, como muchos quitarán media vida. Si os empanáis, no. Obviamente. Si os empanáis... Pueden llegar a matar. Pero vamos. Que dudo que pase. Esto está guay porque... Te da un PM, pero no es de las que voy a coger. Ya las tengo seleccionadas y tal. Y esa no va a ser. Como veis, es muy fácil. O sea, ahora cogeis los de fuego y le hacéis daño el siguiente turno y ya está. O sea, no tiene más. Como veis, es bastante rápido. O sea, tampoco es que vais a morir. O sea, no os preocupéis que... No es para tanto, ¿vale? Puedes estar tranquilos. Al matarlo subimos un nivel, creo. Sí. Subimos un nivelecito. Como veis, al 5 ya. Esto es porque estoy abonado. Si no hubierais subido al 4, ¿vale? Pero vamos, que podéis hacerlo perfectamente al nivel en el que salís. Voy a subir de primeras esquiva. Y luego subir algo de iniciativa. Vale, ya puedo empezar a subir esto. Tengo que empezar a subir este. Porque nos da control. Y puntos de... De backfall, morir una muñeca. Y nos viene muy bien. El árbol y todo esto no creo que lo uso. Usaré nada más que el sacrificio. Bueno, reparte leña y muñeca nada más. Y aquí... Me salía solitario. No creo que lo use. Guardaplanta, sí. Esto y expló muñeca, básicamente. Pero le voy a dar un poco de caña a esto. Para poder sacar muñecas más fácilmente. Me he dejado una de subir. Me he dejado subir esto. Vale. Y tenemos más hechizos, por fin. Ya tenemos todos, básicamente. Y nada, voy a usar la 1 de agua. Porque son 2 PAs nada más. Y si sacáis una muñeca, os da 1. O sea que en realidad es 1. Y así también la uso para controlar las muñecas cuando quiera. Arcilla, porque nos cura mucho y hace bastante daño por muy pocos PAs. También ayuda para invocar muñeca. Y drenaje. Que es la ulti de agua. Y es bastante buena porque puedes curar a tus aliados. Y a las muñecas. Aparte de que saca una muñeca diferente. Que es la Hinchable. Que esta muñeca quita PA. La Glotona ataca. Y de tierra vamos a usar... Creo que era este. Hierba locas. Y la ulti mate. La ulti. Esta por qué? Porque cuesta poquito aunque coma un PM. Pero bueno. Invoca la muñeca bloqueadora. Que es una que placa. Placa un montón. Da armadura. Se la usamos a un aliado. Y la ulti porque invoca otra muñeca. Que es la loca. Que esta quita un PM. Pero bueno. Esto no es una guía de desayuda. Es más que nada para mostrarles como se hace lo de Astrup. A coger el Drago Pavo. Porque hay gente que se pierde. O no sabe que hacer con los objetos del inventario. La mayoría los podéis tirar. O sea. Por ahora no os dan nada. Os dan el libro. De vuestra clase. Como podéis ver. Pero nada. Eso no lo tiréis. Porque os puede servir de ayuda. Voy a quitar esto. Vale. Como veis. Es seguir línea recta. No tiene pérdida. Vale. Tranquilos. Porque. Yo al principio me perdía un poco. Porque es un poco lioso. Pero nada. Luego se pilla el truco rápido. Y se hace fácilmente. Esto está todo aquí. Recordadla como punto de control. O este tablón. Por ejemplo. Cogemos otro Drago Pavo. Ahí estamos. Y nada. Tenemos que hablar con el viejo. Si mal no recuerdo. Sí. Vale. Y nos da un bolso. Nos añade un poco más en el inventario. Como podéis ver. Y una misión más. Que es. Ir a por un equipo del nivel 5. Pues vamos a ello. Nos dan dos partes de un equipo. Así básico. Nada. Venís aquí. Ya estáis viendo. O sea. Está todo muy cerca. Y no. No tiene pérdida. Básicamente. Eso es el diseño. Que hay que hacer en cada pelea. O que hay que hacer en cada cosa. Aquí. Básicamente. Lo que hay que hacer es pelear. Y ya está. No tiene mucho más. Vale. Voy a mostraros. Por ejemplo. La 4. A ver si llevo. Como veis. Y esta. Es la otra de agua. Nada. Ya. Así eso. Cuando sepa usar más alzadida y tal. Ah bueno. Ahí. Esta es la ulti de tierra. No está mal. Son enemigos muy fáciles. O sea. No hay que hacer mucho. La ulti de agua. La ulti de agua. La ulti de agua es la más difícil de subir. Porque. Más que nada. Tienes que tener un objetivo sí o sí. Para usarla. Pero bueno. Sigue siendo buena. A ver. A mí por lo menos me sigue pareciendo buena. Como veis no tiene más. O sea. Es bastante facilillo. Vamos a ver. Por esto mejor. Para ir subiéndolo. Y nada. Es matar estas dos plantas súper fáciles. Cuestan más las ratas. Te quitan más vida las ratas. Nada. Al nivel 5 os podéis poner esto. Ahí estamos. Y ya. Y volvemos con el viejo. Nada. Es bastante fácil la verdad. No sé cuánto llevamos. Debemos llevar poquito. Vamos a seguir obviamente. Llevamos muy poco. Vamos. Aún queda. Tenemos que hacer unas cositas ahora. Ahora nos dice que tenemos que ir a por el tío que nos puso las plantas esas. Subimos un nivel. Y ahora vamos a ir a por él. Así que tranquilos. Voy a subir esto aunque sea un nivel más. Porque. Sí. Me cuesta uno menos. Y puedo sacar la muñeca en el primer turno. Así que vamos a guardarla. Nada. Esto os voy a enseñar más o menos por donde es. Bajáis por aquí. A donde habéis empezado. Bajáis las escaleras. Aquí tenéis la más morra de nivel 7. Que es la de los gatos. Que es bastante fácil. Y está muy bien para subir de nivel. También matar gatos normales. Viene muy bien. Nada. Cogéis el dragopago. Venís por aquí. Os metéis por aquí. Y subís por estas escaleras. Y salís fuera de la muralla. Y al salir fuera de la muralla vais a estar aquí. Espera que tengo hechizos. Vale. Ya tengo todos. Y venís y le dais a la tumba esta. La mi abuelita. Y entramos. Y esto es como una especie de más morra rara. Es un objetivo. Tenemos que llegar hasta el bicho este. Sin que nos vea las plantas. Os digo como es. Os ponéis aquí primero. Pasáis turno. Luego aquí. Pasáis turno. Aquí. Pasáis turno. Y os ponéis. Si conseguís darle click. Aquí. Nos ve esta. Pero bueno. No pasa ni media. Pongamos aquí. Pasamos turno. Aquí. Y ahora toca. A ver si conseguimos llegar a la última casilla. Porque a veces cuesta darle. Porque como le tapan tantas cosas. Le tapan los bloques estos rojos. Os cuesta un poco darle. Ahí. Os acercáis un poco y ya está. Si le dais desde aquí no le vais a hacer daño. Porque está hecho así. Pero nada. Os acercáis un poco. Y lo hacéis así. Y ya está. No tiene más. No os pasa nada si os da un golpe. O sea. No os vais a morir ni nada. Eso quita muy poquito. No tenéis de que preocuparos. Subo otro nivel. Y ya. Dejo esto por dado. No. Aquí no. Uf. Casi la cago eh. Vale. Voy a empezar a subirme un poco las pasivas ahora. Y nada. Este. Son dos vale. Tenéis que hacer esto dos veces. Este es más fácil. De hecho aquí es más fácil que nos den ni una vez. En el segundo. Y nada. Empieza. Y me han visto. No sé por qué. Habré pasado turno sin querer. Aquí. Aquí. Luego aquí. Como veis es muy fácil. O sea. No tiene pérdida. Es difícil que perdáis. Pero vamos. Que suele pasar. Vaya. Y esto lo dejo puesto pues para los novatos. Y eso. Que no sabe muy bien qué hacer. No lo entiende. Y bueno. Es normal. Porque acabas de empezar el juego. ¿Sabes? A ver. Yo incluso necesité ayuda para esto. Pero vamos. Que. Es bastante fácil. Con este vídeo lo vais a pillar muy muy fácilmente. Voy a seguir dándome esquiva. Y voy a subirme alguna pasiva como. Voy a empezar a subirme esta un poco más. Que es la que me da control. Cuanto más control tenga más muñeca voy a poder poner. Lo cual me viene muy bien. Voy a dar cuenta de este. Este tío os va a ganar. Si o si. Vale. O sea. Al menos que seáis un SRAM y saquéis el doble. Vais a morir si o si. Porque. Te quita como 20 de una hostia o así. Y estos te quitan 8. ¿Sabes? O sea. Mira. 20. Y tiene un cojón de rango. O sea. Es una tontería en realidad. Pero bueno. Vamos a la muñeca y la sacamos con habilidad. Así la podemos controlar también. También nos podéis curar con esta habilidad. Pero. Ahora mismo da igual. O sea. Vais a seguir. Creo que eso los dan un poco más de experiencia si ganáis. Pero vamos. Que duro que ganó. ¿Sabes? Me quita bastante el tío. Como podéis ver. Aunque podemos usar la muñeca. Nosotros nos curamos. Nosotros nos probamos a curar muy poco. O sea. Ya habéis visto. Es súper triste lo que quitamos. Ya estamos muertos ya. Y nada. Básicamente es eso. No os dejáis ganar si creéis incluso. Pero bueno. Yo aprovecho y subo unas pocas habilidades. No. Mira. Me voy a quedar a uno de vida creo. Porque me curé. Vamos. Que es una tontería. Voy a subir un poco. Esto de aquí. Esta es la muñeca y ya está. Yo con el Aram si conseguí matarles. Pero porque usaba el doble y me ponía invisible y tal. Es normal vaya. No os preocupéis eh. Aquí tenéis que morir y tal. Y os dan experiencia. Seguramente subáis un nivel. Y os dan otras botas. Unas botas nuevas. Y bueno. Aquí si no tenéis abono. Estaréis en nivel 7. Más o menos. Por ahí. Sí. Si no habéis matado gatos. Antes de venir. 7. Si habéis matado algunos cuantos. A lo mejor algún nivel más. Y bueno. Ahora este tío nos da un rollo. Que no se puede saltar. Y después de eso. Tenemos que seguir. Hacer las misiones de la alcantarilla. Que es básicamente hacer. Una zona dos veces. Y terminamos. Esta parte. Vale. Astrup no termina aquí. Es un poquito largo. La verdad. Pero seguramente se queden dos vídeos. Porque es larguillo. Sí. Aunque no lo parezca. Es un poco largo. Llevamos como 15 minutos. O por ahí. O menos. Vamos a seguir un poco más. Venga. Que sí tío. Eres muy pesado. Como odio que no haga un personaje nuevo. Aguantar a este pavo. En serio. Es odioso. Es muy odioso. Por fin. Es muy pesado. Ahora subimos de nivel. Voy a ponerme los puntos. Un puntito de esto. Aunque sea para que se active la pasiva. Nos vamos a poner esto. Que son las botas. Vale. Tenemos que ir a por unas larvas. Dos veces. Tenemos que matarla. Volver y volver a matarlas. Porque sale luego una nueva. Una diferente. Estas son las larvas. Como veis. Por aquí. Nos metemos en este agujerito. Aquí entrar. Y matamos a estas larvas. Son muy fáciles. Vale. O sea. A lo mejor. La última os cuesta. Si sois una clase cuerpo a cuerpo. Pero vamos. Que lo dudo. Es bastante fácil. Vamos con el saída más. Que tiene la muñeca. Y todo eso. Tiran, ¿sabes? Esta muñeca es muy buena de pelear. Aunque las de aire son mejores. Para pelear, digo. Pero vamos. Yo no me voy a hacer de aire. Porque las habilidades en sí no me gustan. Usamos un poco las habilidades. Para subirlas de nivel y tal. Como veis. Si no le damos con uno a las muñecas. No las controlamos. Yo la uso más que nada. Para al sacar la muñeca. Ya poder controlar. Por lo menos en el primer turno. Y si quiero controlarla más veces. Pues. Esta es la ulti. Pero es que está la muñeca ahí en medio. No le quiero dar. Voy a usar esta. Y otra vez esta. Y pasamos turno. Con la muñeca. Es muy fácil, ¿vale? O sea. No creo que perdáis ni nada de eso. Vale. Ya está, ¿veis? El primer combate. Bastante fácil. No tiene pérdida. Vale. Seguimos por aquí. Vamos por acá. Y tenemos otras dos diferentes. Como veis. Una negra y una blanca. La blanca es muy campera, ¿vale? Si os ponéis a poner cerca de ella mejor. Porque es muy, muy campera. ¿No veis? Como veis. Se va cagando leches. La muy puta. Me voy acercando a ella más, de hecho. Luego saco la muñeca de tierra para que le veáis. Es una muñeca que placa. Tiene mucho placaje y, bueno, pues puede placar al enemigo y tal. Está bastante bien. Ahora que no tengo ninguno de control. Tengo solo uno. Lo justo para llevar un bicho. Entonces no puedo... Le voy a dar a la muñeca, pero es que me la pela, ¿sabes? Con tal de darle a los dos, me sirve. Oh, se ha quedado uno de vida. Qué puta. ¿En serio, tío? ¿Qué puta mierda es esta, macho? Ya nada, tío. Quería usar la ult y curarle una muñeca, pero... Va a ser que no voy a poder. La controlo. Y la mato. Esta viene por aquí. Voy a coger los peas, venga. La usamos al aire. Si usáis las habilidades al aire... Siguen subiendo de nivel, ¿eh? No tenéis que usarlas contra un enemigo, sí o sí. O sea, que podéis estar tranquilos en ese aspecto. Como veis, al subir al nivel 10 nos dan una almanicha. Que una almanicha se consigue cada vez que rezamos en el Biotemplo. Que lo veremos a continuación. Después de un par de cosas más. Y os explicaré más o menos de qué va eso. ¿A qué nivel da el primer punto de control? Al nivel 10. Vale, pues veis subirla cuanto antes al nivel 10. Para poder poner más de una muñeca. Nada, tenemos que volver al bicho ese verde otra vez. Y luego volver. No sé si me han dado algo. No, la comida esta que nos da esquiva. Sí, nos da esquiva. Bueno. Para el boss de este bicho, creo. El boss, entre comillas. No es un boss. Al subir al nivel 10 nos dan cositas para el mercasaco. Que supongo que lo explicará... Hangla en el vídeo del tutorial. Que es como una especie de casa que tenemos. Que se da aquí. Mayúscula también con mayúscula H. Y ahí pues podemos poner nuestros muebles. Trofeos. Y la estantería para vender cosas. Todo eso nos lo dan al nivel 10. Como veis ya puedo rezar. Porque soy nivel 10, creo, ¿no? Sí. Eso ya lo explicaré luego. Vamos a empezar. Bueno. Los retos seguramente también lo explique a Andrea. Eh, Hangla en el... En el vídeo este de tutorial. Yo no lo hago porque no sé si lo va a explicar o no. O sea, no sé. Voy a repetir algo que lo va a hacer luego. Nos han quitado esquiva, creo. ¿Puede ser? Sí. No hay problema. Como veis no tiene mal daño, la verdad. Está bastante bien. El reto es matar cuerpo a cuerpo y no acabar al lado de un enemigo. Pero eso cuesta un poco, la verdad. De hecho, este reto casi nunca se hace. A menos que sean muchos a distancia y tal. Y bueno, el reto básicamente os da más experiencia y más probabilidad de que os caigan drops. Bueno, le he metido a un crítico. A ver si se cumple el reto, pues me da más experiencia. Y más probabilidad de que me caigan cosas. Pero como estos no sueltan nada, pues... Vale. Ahora un cambio de posición. Voy a ponerme aquí al lado de este. Porque no quiero que se aleje mucho. Lo voy a poner aquí. Me saco la muñeca de la cara. Y golpea. Nada, aquí el reto es matar primero al de máximo nivel y no gastar todos los PMs. El máximo nivel es este, creo que es nivel 4, 3, 3, sí. Pues vamos a matar a esta primero, entonces. Sin gastar todos los PMs, si es posible. Hacemos todos los retos posibles siempre. Aunque hay alguno que es muy... Tocan pelotas. Creo que la muñeca se va a cargar al reto, ¿verdad? No, tiene 4. Vale. Aunque no sé si las invocaciones cuentan... No cuentan. Entonces esto que es una invocación no contaría, por ejemplo. A ver si llego con la ulti. Vale, así sí. No le quiero dar a la muñeca y tampoco quiero cargarme el reto, ¿sabes? Vale, las 3 son de nivel 3, así que da igual por la cual vayamos ahora. Ya que estoy la controlo, ¿no? ¿Por qué no? Tengo un poco de estabilidad, que está un poco baja de nivel y la muñeca ya se la carga. Perfecto, los dos retos hechos. Y como veis, su basta de nivel me han dado mucha más experiencia. Y bueno, los retos intentad hacerlo siempre, al menos así son muy toca pelotas. Quédalos ahí. Vale, nos metemos por esta puertecita. Y contra este bicharraco, que es muy hijo de puta. Porque básicamente lo que hace es meteros una cosita que os quita... Os quita... ¿cómo se dice? Os quita PM todo el rato y él se va muy lejos y quita mucha vida, aunque no lo parezca. Aquí el reto es no usar tierra y gastar todos los PMs. Esto va a ser muy fácil contra este boss, pero este tengo que usar tierra porque si no estamos aquí hasta mañana. No, muñeca... No va... Oh, sí, llega. Tiene cuatro peas, entonces sí. Este os puede matar... Sí. ¿Con qué tipo de personaje? Os puede matar con, por ejemplo, el sacro. ¿Por qué? Porque el sacro es muy cuerpo. El ser muy cuerpo a cuerpo y este bicho que te quita PM al principio solo tiene estrés... La habilidad de atracción, consume dos... Sí, es un rollo, la verdad. Os la lía perfectamente el bicho esto. Pero vamos, que... Si os mata, volvéis a intentarlo y ya está. Porque acaba saliendo, ¿vale? Es una chorrada de enemigo. Pero oye, puede hacer daño y mataros. Ahora, matarle nos dan un amuleto. El amuleto es muy fácil. Bueno, fácil... Bueno, mejor dicho, pero fácil de conseguir. Esto lo tiramos, que es una puta basura. Y tenemos que volver a hablar con el tío este.